Me dicen que ya no pueden, que no es posible esperar Y que por el bien de todos que tenemos que avanzar Primero Guaya en el norte y atrás dejaron al sur Allá quedaron los cerros de oro de salitre y cruces que no hay que nombrar Después que dieron la espalda lo vienen a reclamar Que por el bien de todos que tenemos que avanzar Que no hable si es que no sabe, que pronto lo va a entender Y es que esta maldita historia va de nuevo a suceder Y ahora que todo lo que existe se está muriendo Amor, ahora toma mi mano firme para decir Que ya no quiero nada, que no me ventan, no necesito Yo solo quiero poder vivir en paz Después que dieron la espalda lo vienen a reclamar Que por el bien de todos que tenemos que avanzar Que puede importar el árbol, que menos el animal Y es que esta maldita historia siempre ha terminado mal Y ahora que todo lo que existe se está muriendo Amor, ahora toma mi mano firme para decir Que yo no quiero nada, que no me ventan, no necesito Yo solo quiero poder vivir en paz Amor, ahora toma mi mano firme para decir Que yo no quiero nada, que no me ventan, no necesito Amor, ahora toma mi mano firme para decir Que yo no quiero nada, que no necesito Que yo no quiero nada, que no necesito Amor, ahora toma mi mano firme para decir Gracias.